Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un super saludo, espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere, que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar una de mis estrategias favoritas que he usado para promocionar ofertas con tráfico push. El tráfico push es de pago y es un tipo de tráfico que aparece como notificaciones en los dispositivos móviles o bien en los dispositivos de escritorio. Esos pequeños avisos que nos saltan cuando estamos navegando se llaman push notifications, de ahí que se llame tráfico push. Bueno, las empresas compran esas notificaciones y conforme vas navegando en diferentes páginas te aparecen estas notificaciones con anuncios de diferentes ofertas. Hoy te voy a poner específicamente lo que yo he hecho para promocionar ofertas de la Vertical Finanzas, específicamente préstamos, fue una oferta que corrí para México con tráfico push. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video porque ya sabes amigo marketer que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y ahora sin más dilación vamos a empezar. Como te dije al principio, vamos a ver cómo corrí esta oferta con tráfico push, pero la gracia de esta estrategia fue la landing page que usé. Es una landing muy especial que te voy a decir cómo construirla. Es muy sencillo hacerla, pero es una landing interactiva. Bueno, simula que es interactiva, pero no lo es. Para esto vamos a ocupar varias herramientas, todas ellas de pago. Todas las herramientas que te voy a mostrar hoy son de pago y el tráfico también es de pago. Vamos a ello. Primero, la fuente de tráfico que he utilizado. Como es tráfico push, yo utilicé Propeller Ads. Te las voy a mostrar ahora mismo. Propeller Ads. Propeller te pide un mínimo de 100 dólares para empezar. 100 dólares. Bueno, pues el tráfico que usé fue específicamente para una campaña de México. No te la pongo porque ahora mismo la sigo corriendo, así que no puedo ponértela por cuestiones de privacidad. Para esta campaña específicamente usé tráfico push. Tienes diferentes fuentes de tráfico de push. Yo la usé en Propeller Ads. Hay más. Hay muchas fuentes de tráfico push. Yo uso esta, 100 dólares de entrada y es donde yo la he corrido. Es muy sencillo hacerlas. Te lo voy a mostrar súper rápido. Por ejemplo, vamos a darle a crear una campaña nueva. Y aquí es simplemente como la vas a querer. En este caso va a ser para push, push notificaciones. ¿Ves? Aquí está. Te aparecen estas cositas. Es el push. Puede ser classic o in page. Aquí viene el modelo de pago. Tú eliges el que más te convenga. Yo voy a utilizar el coste por click. Te sugiero que uses primero el coste por click. Y cuando ya lo tengas bien optimizado, pases a CPM que te saldrá más barato. Target to DRL. El target lo vamos a ver más adelante. Porque aquí yo voy a poner mi landing page específicamente. ¿Ves? Aquí ya me empiezan a aparecer las estadísticas de lo que yo estoy pidiendo. La frecuencia no solo 24. No quiero que ponga los blockers, solo las de Propeller. Va a disminuir el tráfico, pero bueno, no importa. La actividad ahora mismo no me importa. Los países yo solamente quiero para México, en este caso. Porque voy a cortar una oferta para México. Luego viene el CPC que ellos te recomiendan, el coste por click. Y el CPC in page. Fíjate que el CPC es 1.2 y aquí solo es 1. Entonces yo lo voy a dejar tal como me lo pide. Así. Para todas las ciudades, no voy a usar las herramientas de optimizar en automático. Eso lo voy a dejar así. Luego vienen los Budgets. Fíjate que viene para el Classic y para el Impush. Dos diferentes. Aquí vas a poner el diario. Vamos a hacer que sea 10 dólares diarios. Te pide mínimo 30. Entonces tienes que poner mínimo 30. La entrada en esta red son 100 dólares. Así que bueno, hoy lo vamos a poner 100 dólares. Ya sea que lo pongas en Impage o en Push, pues es básicamente lo mismo. Fíjate que aquí yo he pedido que me la haga en las dos. Así que me va a cobrar las dos. Y vamos a ponerla también aquí en 10, en 30 y aquí en 100. Y van a ser 200 dólares. 100 de esta y 100 de esta. El targeting de Stop Mobile. Solo la quiero para móviles. Fíjate como el tráfico está cambiando ahora mismo los clics. Que voy a comprar con 30 y 100 dólares. El sistema operativo. A mí me da igual que me los ponga todos. Así que lo dejo en blanco. Los browsers los dejo todos. El browser language los dejo todos. Todo esto lo dejo igual. Esto es simplemente para que veas que es muy sencillo hacerlas. La audiencia. Que me colecte los que hacen clic en el anuncio. Así voy a empezar a hacer mis audiencias también aquí. Le voy a poner el nombre de la audiencia. Que puede ser MexCred. Y así yo sé que es para Créditos México. Viene cuando la quiero. Lo voy a dejar así tal cual. Ahora mismo no voy a poner nada porque voy muy rápido. Lo que quiero mostrarte es la landing. No en sí todo el proceso. Esto lo podrás ver tú más delante. Vienen las creatividades. Aquí es donde empieza lo interesante. La creatividad es el título. ¿Ves? Vamos a poner tres mil pesos hoy mismo. Clic para ver si calificas. Ojo con esto. Para ver si calificas. Tienen que calificar a mi oferta. La gente cuando la excluyes de algo. Intenta entrar a toda costa. Entonces le vamos a dar aquí clic para ver si califican. Y luego ya vienen las imágenes. Imágenes 192 x 192. La imagen. Esta es la de 192 x 192. Y cuando le den clic aquí. Tiene que aparecer la de 360 x 240. Que es la imagen para móviles. Te recomiendan 720 x 480. Para que se vean mejor. En los que tienen retina. Entonces tú la subes. Luego viene Auto Skin. Selection for In Page Push. Las que son In Page. Podemos ponerle un auto skin. O poner tú. La skin que tú quieras. Que es toda la parte de atrás. Podemos poner más creatividades. Algunas que existan. En fin. Y luego empezar la campaña. Como ves es muy sencillo todo el proceso. Simplemente tienes que tener cuidado. De tres cosas básicas. Que son los textos. En Push. Tienen que llamar muchísimo la atención. Y las imágenes. Que tienen que llamar muchísimo la atención. ¿Cuál es la gracia de esta campaña? Que a mí me ha funcionado muy bien. Bien. Primero. Estos textos. Clic para ver si calificas. Y tres mil pesos hoy mismo. ¿Dónde hice la landing? Te la voy a enseñar. Esta es la landing que yo usé. Le quité esto obviamente. Y le puse mi propio logotipo. Un logotipo que creé específicamente para esta landing. Pero es esta la landing. Es tipo chat. Y fíjate lo que dice. Hola. Aquí fue la Anita de tal de préstamos México. Tenemos préstamos disponibles para todo México. Bla, bla, bla. Tienes tiempo de responder unas preguntas muy rápidas. Y aquí la gente dice sí o no. Si me dicen que sí. Salta la siguiente pregunta. Genial. Gracias. Será muy rápido. Puedes decirme tu nombre por favor. Y aquí me tienen que poner el nombre. Test. Y sigo. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Tienes más de 18 años? Sí. Hombre. Si me dicen que no. Salen otras respuestas. Sé que está pensado para todo. Fabuloso. Solo una pregunta más. ¿Eres mexicano y vives en México? Aquí hay tres botones. Sí. Soy mexicano. Pero no vivo en México. Sí. Soy mexicano y vivo en México. O no soy mexicano. Como es una oferta para México. Yo no quiero gente que esté aquí o aquí. Solo quiero esta. Si le dan aquí. Clic. Sigue adelante. Súper. Eres apto para recibir un préstamo. Una vez completado. Tardaremos 60 minutos aproximadamente para darte respuesta. Ahora solo necesitas rellenar los formularios en nuestra web. Clic a rellenar el formulario. Y cuando dan clic aquí. Se van a mi oferta de CPA. Y es así de sencillo. Como ves. Es súper bonito. Súper interactivo. Y la gente le gusta responder este tipo de cosas. A mí me resultó bastante bien. Cuando lo estuve iniciando. Ahora está a mitad de la campaña. Y tengo que hacer ajustes. Pero va funcionando bastante bien. ¿Qué pasa si le dicen que no? Sí, soy mexicano. Pero no vivo en México. ¿Ves? Lo sentimos. Esta campaña. Para mexicanos que viven en México. Gracias. Y así yo no desperdicio. Mi oferta CPA. Podría haber puesto. Un Smart Link. Pero como se trata de darle credibilidad. A esta página. Lo he puesto. Que solo es para mexicanos que viven en México. Lo mismo pasa si dicen. No soy mexicano. Lo sentimos. Es solo para mexicanos. Si yo le digo que no tengo tiempo. Bueno, no pasa nada. Otro día tal vez. Si le digo que no soy mayor de 18 años. ¿Tienes mayor de 18 años? No. Y me responde. Lo sentimos. Solo para mayores de 18. Como ves. Está todo preparado. Para que la gente llegue a mi oferta. Solo. Solo. Si es el target específico. Aquí yo la llevé. A una oferta de préstamos para México. Y ya está. Y esta página. Esta es la que yo voy a poner. Aquí. Donde me pide la URL. Aquí. Donde me pide target URL. Aquí. Yo voy a poner esta landing. ¿De dónde saco yo esta landing? Bueno. Esta landing. Tú la puedes alojar en tu servidor. Yo la alojé en mi servidor. Entonces. La puse en un servidor. Que se llama Vulture. Que es un servidor súper súper rápido. Corre rapidísimamente. ¿Cómo la hice? Pues muy fácil. Utilicé un software. Que se llama Bot Engage. ¿Ves? Bot Engage. Bot Engage. Sirve para crear diferentes bots. Como este que acabas de ver ahora mismo. A mí me funcionó para correr esta oferta. Pero la puedes usar para un montón de cosas. Tú. Imagínate todo el potencial que tienes ahora mismo. Imagínate en ofertas de dating. En ofertas de surveys. En ofertas de sorteos. En fin. Puedes usarla para muchas cosas. Depende de lo que vayas a usar. Es el tráfico que vas a comprar. En mi caso yo compré el tráfico push. Para que apareciera esta parte. Esto. De test hoy mismo. Y clic para ver si calificas. Y entonces ya se van a la encuesta. Para ver si califican. Vale. Este software que se llama Bot Engage. Tiene diferentes formas de hacer bots. Puede ser in page. Este es el in page. No tiene nada en las laterales. Y está completamente limpio. Para que tú lo hagas. Tiene chat bots normales. El modal bot. Que te aparece por aquí por el medio. O video bots. Que te pone videos. Y preguntas al mismo tiempo. Es genial. Para esta estrategia. Vamos a usar in page. Clic en in page. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Aquí la tengo yo. Voy a darle a editar. En Bot Engage. En sus propios servidores. Porque puedes dejarla en estos servidores. O ponerla en el tuyo propio. Yo preferí ponerla en la misma. La empecé a correr con ellos. ¿Ves? No le puse autorrespondedor. Así que tiene cero leads. Y eso quiere decir. Que tú puedes integrar aquí el autorrespondedor. Vamos a ver cómo se hace. Y aquí la tienes. ¿Ves? Di algo. Texto con elecciones. Un texto con un llamado a la acción. Preguntas. Preguntas con elección. Respuestas. Nombre completo. Edad. Sexo. Email. Teléfono. En fin. Una serie de cosas. Que tú puedes usar. Aquí. En el bot. En este caso. Si te fijas aquí. Say something. Que es esto. Esto. Esto puse tres botoncetes. Tú aquí lo puedes editar. Clic. Hola. Aquí María de Préstamos México. ¿Qué va a hacer? ¿Qué acción vas a poner? Siguiente paso. Ve al siguiente. Siguiente paso. O finalizar. Yo aquí no puse nada. Fuera. Otro texto. Otro texto. Y aquí le ponemos las. Le ponemos los botones de elección. Choice. Text with choice. Y en esas choice. Tú ya pones otra. Y aquí está la elección número tres. Le das clic en la elección número tres. Y vamos a poner aquí. No lo sé. Y la acción. ¿Qué va a pasar? Ve al siguiente. Save. Cuando le den a no lo seis. Irán al siguiente paso. Que es este. Al responder. Acepta nuestra política de privacidad. Esto lo pone por defecto. Porque tienen que hacerlo. Si no lo quiero este. Pues lo puedo eliminar. Delete choice. Y así lo vas rellenando. ¿Ves? Your full name. Perfecto. Vamos a continuar. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y aquí. En rellenar formulario. Aparece mi oferta. De afiliado. ¿Ves? Muy bonita. Y mi oferta de afiliado. Y luego puedes compartirla. En Facebook. Twitter. Telegram. La puedes compartir directamente. Puedes volver al constructor. Darle un previo. O guardarla. Cualquiera de las cosas. Puedes hacerla. Le puedes dar a save. Y en save. Pues ya te la tiene guardada. Y una vez que está guardada. Puedes instalarla. En tu propio dominio. Que es lo que yo hice. ¿Ves? Install. Y dice. ¿Cómo la vas a instalar? En una aplicación con el SDK. ¿La vas a embeber en una página? ¿O vas a usar nuestra landing page? Para compartir tus campañas. Tú puedes usar cualquiera de ellas. Yo le di al embeber el código. Y en el embeber el código. Fíjate que ya te pone. Ya sea un javascript. La puedes poner en Shopify. En WordPress. PrestaShop. BigCommerce. AmeriCommerce. El que tú quieras. En mi caso fue un javascript. Porque la integré directamente. Ya tengo la medida exacta. 802 por 400. ¿Ves? Y aquí está el código embebido. Lo copio. Y yo lo pongo en mi servidor. En una página normal. Abro una página. Un HTML vulgar. Pego el código. Y eso es todo. Ya está embebida. Puedo cambiar este tamaño. Le puedo poner que sea altura 600. 600 por ejemplo. Hey. 600. Generate. Y aquí va a poner 600. Y eso es todo. Ya la puedo embeber. Muy sencillo. Lo importante aquí. Es que tengas este tipo de landing. Que es esta. Que lo puedes hacer con otras herramientas. Que te dejen embeber el código. ManyChat no te deja embeber el código propio. Como un in page. Una página completa. No. Te pueden embeber aquí. En esta parte. Te lo pueden embeber en modal. Pero no en una página completa. La gracia de este software. Es que te lo dejan embeber en una página completa. Tal como lo ves aquí. Sin distracciones por ningún lado. Puedes hacer más cosas. Por ejemplo. El chatbot normal. Un modal bot. El video bot. Esas son las landings. Si tú tienes landing page. Pues bueno. Aquí. Si no tienes una. Puedes crear una forma de scratch. O desde templates. Si tú le das a templates. Tienes diferentes templates. Fíjate que tiene. Uprage. LR support. Porque esta la hice yo para uprage. Aquí tienes una de internet marketing. Más internet marketing. Ya tienes landings prediseñadas. Para que tú las uses a tu gusto. Es muy sencillo de usarlas. Son bonitas. A mí lo que me gustó de esta herramienta. Es el in page. Gracias a esta forma. De trabajar los surveys. O las encuestas. O los quizzes. Es como me funcionó la estrategia. He probado con otros. Pero al no ser in page. Al no ser página completa. Pues no podía hacerlo correctamente. Porque detrás había otra página. Y se me distraía la gente. Pero con esta sí que me funcionó. Vamos a crear una nueva. Por ejemplo. Create new. Le pones el nombre a tu campaña. Por ejemplo. Test 1. Image poster o no. Continuar. Pues aquí pones el avatar. El avatar es este. Yo le puse este símbolo de support. O de customer support. Tú puedes dejar el que tiene por defecto. O poner el customer support. Ya que lo tienes el bot name. El bot name se va a llamar botito. Por ejemplo. Continuamos. La apariencia. Tú puedes gestionar todo. Yo la dejé tal como está. ¿Ves? Blanco y gris. Y tú lo puedes usar el color que tú quieras. Por ejemplo. Así. Mira. ¿Ves? O en gris. Que es también muy agradable. ¿Ves? Y luego el botón lo tendrás que cambiar. Claro. Pero yo lo dejo en blanco. Porque me gusta una página limpia. Blanco. Luego viene el estilo del bot. ¿Ves? Estilo del bot. Puedes poner este. ¿Ves? Te pone ahí los globitos. Yo lo dejo tal como estaba por defecto. O puedes usar tu propio estilo. Fuera. Yo lo dejo por defecto. Y luego el background. O la imagen. ¿Ves? Aquí puedes poner un background. Se aparece ahí detrás. Ahí. A mí no me gusta. Porque lo pongo blanco. Yo creo que tiene menos distractores para la gente. Siguiente. Y una vez que tienes la apariencia. Entonces ya lo empiezas a construir. ¿Ves? No tarda nada. Say something. Y aquí ya empiezas. Hola. Soy el bot más molón del universo. Save. No le pongo nada más. Otro. Y lo edito. ¿Quieres que te cuente un chiste? Y aquí como le estoy haciendo una pregunta. La voy a borrar. Porque quiero que sea con respuestas. Entonces le pongo aquí con CTAs. ¿Ves? Y aquí ya me pone add choice. Y aquí vamos a poner. Nuevo. Quieres que te cuente un chiste. Save. Y que me digan. Sí. Sí. Save. Otra. Esta. No. Save. Y ya que tengo esto. Puedo empezar a trabajar. Yo que sé. Alguna. Yo como soy marketer. Siempre pienso en ofertas. Así que voy a poner ahí. Cada que yo quiera una respuesta. Tengo que usar o bien opciones. O bien CTAs. Si quiero opciones. Pues tengo que usar la correspondiente. Save. Esta la elimino. Espera. Y vamos a poner dos opciones. Y una. Sí. Tengo. Más de 18. Save. Nadie va a decir que tiene menos de 18. No. Soy menor de edad. Save. ¿Qué va a pasar cuando le den clic aquí? ¿Y qué va a pasar cuando le den clic aquí? Pues voy a poner otro paso. Y vamos a poner un. Lo siento. Por ejemplo aquí. Lo siento. No eres mayor de edad. Cierra esta pantalla. Save. Y cuando le den a no. No soy mayor de edad. Van a ir al siguiente. Save. Y van a ir a este. Y cuando sean mayores de 18. Bueno. Pues ya le pondré. Una opción. Por ejemplo. Una página URL. Y los voy a mandar. A una página de. Dating. Por ejemplo. No van a encontrar ningún chiste. Pero yo voy a ganar un dinero. Con el CPA. ¿Vale? Y es así como funciona. Este tipo. De páginas. Es muy sencillo. Le voy a dar clic a previo. A ver si no me pide. Ahí está. Está pensándolo. Soy el bot más molón. Sí. Quiero que me haces un chiste. Va a ser un chiste. Pero eres mayor de edad. No soy. No soy menor. Lo siento. Es para mayores de edad. Cierra esta pantalla. Es muy sencillo hacerlas. Es divertido. Bueno. A mí me divierte. Porque soy muy marquetera. Aquí yo puedo enviarlos. A una página de dating. A una página de películas. De descargas. En fin. A una serie de cosas. Y es esto. Este tipo de páginas. Vamos a ponernos serios. Este tipo de páginas. Las que sirven. En nuestro caso. En mi caso específicamente. Para correr este tipo de ofertas. Con tráfico push. Yo cogería la URL de esta página. Por ejemplo. No la voy a guardar. Me voy a ir aquí. Nuevamente al dashboard. A la página que ya tengo. Aquí. Le voy a dar a install. Por ejemplo. Y usar su landing page. Y esta es la URL que yo voy a utilizar. Le voy a dar a copy. La pongo aquí. Y esa es la página. A la que se va a ir. Luego ya le pondré. Lo que sea. El sonero ID. El click ID. Para que yo tenga. La data específica. Lo tengo que poner primero. En mi tracker. Y ya está. Le voy a poner un manero ID. En fin. Esto se lo quitamos. Estos dos. ¿Vale? Y ya puedo correrla. Y empezar a trabajar. El tráfico POPs. Al igual que el tráfico PUSH. Necesita de optimización. Tú la correrías. Y empezarías a optimizar. ¿Qué se optimiza? La imagen. Y los textos. Mejor imagen. Mejores textos. Mejores conversiones. Y es así. Como yo he usado esta estrategia. Con una página. De bots. In page. Fabricada. O construida. Con. En mi caso. Bot Engage. Para crear campañas. De. Tráfico PUSH. Para ofertas. Que no puedo correr. En otro tipo de. Fuentes de tráfico. Que no puedo correr. En Facebook. Por ejemplo. Y que no puedo correr. En Google. Google. No me deja tampoco. Trabajar. Con ofertas. De préstamos. En mi caso. Si son otro tipo de ofertas. Pues a lo mejor. Sí que te deja. Y la misma página. Te puede servir. Pero este tipo de paginitas. Aumentan las conversiones. Bueno. Márquete. Te lo voy a dejar hasta aquí. No sin antes. Atento. Atento. Si te has quedado. Hasta el final del video. Si estás en mi lista privada. Vas a tener. Bot Engage. Completamente gratis. La versión. Front End. Esta versión. Que estoy utilizando. La vas a tener. Absolutamente. Gratis. Si estás en mi lista privada. Corre ahora mismo. A donde ya sabes. Y hazte tu cuenta. De Bot Engage. Que he comprado. La versión de Reseller. Para dársela. A la gente. Que está en mi lista privada. De esta manera. Te llevas la herramienta. Y te llevas. La estrategia. Y ahora sí. Marketers. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. Específica. Para tráfico push. Con esta landing. Especial. Que hemos creado. Para que tengas. Mejores conversiones. En tus ofertas. Que no te deja correr. Ni Facebook. Ni Ad. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya gustado. Ponla en práctica. Si estás en mi lista privada. Corre. Ya sabes a donde. Y hazte tu cuenta. Ahora mismo. De Bot Engage. Que te va a ser. Muy. Pero que muy. Útil. Te dejo la descripción. Aquí abajo. En los comentarios. Y aquí a un ladito. También la vas a tener. Suscríbete. Porque ya sabes. Que las herramientas que doy. Son realmente útiles. Para nuestro trabajo. Como Marketers. Lo tienes en el enlace. Aquí abajo. De este video. Y aquí también. Te lo voy a dejar. Por este lado. Para que tú también disfrutes. De la lista privada. Y de todas las herramientas. Que tiene. Específicamente para ti. Un abrazo Marketer. Se despide Betty Romerito. No sin antes decirte. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Díndelo juntos. Vamos.